¡Protect yourself on coronavirus! ¡Stay home! ¡Protect public health! ¿Benjamín? Es el patriota que a mi me gusta pero nunca fue presidente Si, no soy facho es que me hacen calentar y viene Dion después hablando en inglés y me dice el próximo es Andrew Jackson así que vamos por la izquierda yo le digo no, estos son los Estados Unidos de Norteamérica, acá vamos todos por la derecha que me estas hablando amigo? Si no, mira el presidente de Washington, creador del Banco de la Nación y uno de los fundadores de los Estados Unidos un primer republicano presidente que se levantaba todos los días con la pierna derecha Washington, general del ejército de la revolución nunca dijo una mentira y siempre iba por derecha ni republicano ni demócrata, un patriota el tipo con las tarlipes bien puestas luchó y luchó y luchó y luchó y los ingleses que se tuvieron que ir y si, Benjamín Franklin era el que más me gusta y a él le gustaban las francesas y a él le gustaban las francesas que se han presentado